Siempre fui de dejarme llevar, me di cuenta cuando ya se han roto. Hola a todos los lectores de Mundo Deportivo, tenemos con nosotros a Inoa Buitrago. Hola Inoa, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, vienes a presentarnos tu último disco, cuéntanos. Bueno, pues se llama La Ruta de las Flores y nada, por fin ya muy contenta, después de tres años muy movidos y con todo el tema de la pandemia, sí que se retrasó todo muchísimo, como todo el mundo con sus proyectos. Y nada, pues muy bien, muy contenta haciendo gira y feliz. Doce canciones, ¿cómo nos las describes? Pues son al final, no es esta cosa de disco, de hago un disco, me siento y escribo sobre algo en concreto, al final son canciones que son recuerdos, son vivencias y es como un esquema de los últimos años de mi vida realmente, resumido en canciones. ¿Por qué decides ponerle La Ruta de las Flores? Pues viene una conversación con mi tía, que estábamos hablando de mi abuela, mi abuela falleció hace unos años, y me contó mi tía como que sentía que mi abuela le había dejado un poco el testigo de ir al cementerio a poner flores a la familia que ya se había ido. Y me dijo, literal, la frase fue, nada, el domingo al mes me voy a hacer La Ruta de las Flores. Y ahí ya dije, venga, ya está, y ahí ya pues empezamos a construir todo el concepto. ¿Qué importancia tienen las flores para ti en tu vida? Pues es que es algo como súper bonito, ¿no? Al final cuando pasa algo siempre hay flores, ¿no? Cuando nace alguien, cuando alguien está en el hospital, o cuando alguien se va, o cuando tienes, no sé, en algún concierto me han regalado flores, yo qué sé, te gradúas y te regalan flores, ¿no? Yo creo que es algo que está como en la vida de todo el mundo de una forma súper pasiva. Y es algo muy lindo, yo creo, ¿no? Y también el tema de la ruta, de al final es ir como recogiendo todo lo que vas haciendo en la vida. Yo creo que es un poco ese mix. En el disco tienes dos colaboraciones. ¿Cómo ha sido contar con estas dos artistas? Pues mira, tengo la suerte de que las dos son mis amigas. Realmente no es una cosa de me han dicho, oye, mira, quieres colaborar con este artista, sino que son personas a las que yo quiero un montón. Y Paula y yo compusimos cuentas pendientes en cuarentena y fue, desde ahí nos empezamos a hacer amigas realmente. Y luego con Yoli, pues esta canción que se llama ¿Qué dirías ahora? También es como, o sea, es como mi hermana. Quiero decir, no es una cosa de me lo han impostado o tengo que hacer esto, sino que ha surgido y ha fluido un montón. En el videoclip de Las ganas, cuentas con dos chicas. ¿Crees que hoy en día, aunque estamos muy avanzados, aún sigue habiendo controversia en estos temas? Pues yo creo que lamentablemente sí. Sí, tipo, bueno, yo siempre lo digo, yo no lo hago por hacer la cosa de la lucha, que esto es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado, pero es que a mí me gustan las mujeres, entonces es como, ¿cómo voy a poner una pareja heterosexual si a mí no me representa eso? Tipo, no estaría 100% cómoda o si lo hago es por un concepto súper específico. Lo normal iba a decir que no es que sea normal. Lo que ha pasado hasta ahora es que ha sido vivir en una heteronormatividad en la que tú haces una colaboración con un hombre y el videoclip es tú con el hombre y haces la historia de amor, pero donde hay un videoclip de dos mujeres en las que es una historia de amor y se cuenta la historia con ellas protagonistas. Entonces yo creo que es un poco también empezar a romper con ese tipo de cosas que son súper básicas y que creo y tengo la suerte de vivir en una época del mundo en el que puedo hacer un videoclip con dos mujeres y decir abiertamente que me gustan las mujeres. Eso es súper guay. ¿Cómo lo han recibido tus fans? Súper bien. O sea, quiero decir, es que ¿qué me van a decir? No hay nada que decir realmente, es algo normal, es algo básico. Bueno, ahora vas a empezar la ruta de conciertos. ¿Cómo los esperas? Bueno, ya hemos empezado, ya llevamos un montón. Y nada, muy contenta, con muchas ganas al final después de eso, la pandemia, todo el tema de no poder tocar o si tocas, los aforos, las mascarillas, la gente, tal, tal. Es como que sí que ahora ya vas notando, pues la gente puede estar de pie en algunos sitios, obviamente con mascarilla, pero ya te da como otra energía, ¿no? Recibes algo diferente de la gente. Hoy tocas en Barcelona, mañana en Hospitalet. ¿Cómo esperas que sean estos dos conciertos? Pues increíbles, porque siempre que vengo por aquí me tratan súper bien, la gente es majísima y me la paso genial, así que seguro que bien. Y a partir de ahora, un futuro más cercano de Ainhoa, ¿qué podemos esperar? Muchas canciones, pues como siempre, muchas canciones. Ya estamos pensando qué vamos a sacar después y haciendo el camino para el segundo disco, realmente. Y ya para acabar, del disco que acabas de sacar, si te tuvieras que quedar con solo una canción de las 12, ¿cuál sería? Con Kema. Sí, Kema es una canción que habla de un tema tan importante como es la salud mental y me quedaría con esa sin duda. Yo creo que es de las canciones más especiales que voy a escribir yo en mi vida. Pues muchas gracias Ainhoa y mucha suerte. A ti. Ainhoa y mucho. Ainhoa. 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 Gracias.